Viajando Viajando voy para quien lo da Jamás se devolver, jamás se devolver Viajando voy para quien lo da Jamás se devolver, jamás se devolver ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo donde vive mi rey ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo donde vive mi rey Música Es angosto el camino que Dios nos marcó Para poder llegar, para poder llegar Música Los lados hay, los lados hay La vida eterna y el lado infernal Los lados hay, los lados hay La vida eterna y el lado infernal Música 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 Música